Tanto como tendría toda la gente si lo supiera. No tengo coraje para enfrentarme al fin del mundo. A veces la humanidad acarrea culpa, consciente o inconscientemente, por sus propios fracasos. Entonces proyectan eso en un dios vengativo, que nos castigará con rigor por lo que hemos hecho. Creo que mis hijos tienen la oportunidad de luchar por un mundo decente en el futuro. El hecho de que ganen esa apuesta depende de lo que hagamos hoy. No tengo idea de cómo terminar el mundo. Yo creo que habrá un problema con la provisión alimenticia, con recursos naturales para mantener a la población. Creo que se marchitará. No creo que se apague como un interruptor. Oh, ¿quieres esa historia? Te daré la historia de destrucción más grande que el mundo haya conocido. Si no estabilizamos la población humanamente, voluntariamente, la naturaleza lo hará por nosotros y lo hará duramente. El tamaño de la población humana está superando la capacidad de nuestros sistemas ecológicos naturales para sostener la civilización. Para mucha gente ya se ha llegado al límite. Ya hay mucho hambre en gran parte del planeta. Gente que vive vidas miserables, gente que muere innecesariamente porque hay demasiadas personas. Si eso continúa, nuestras vidas se deteriorarán. Creo que la superpoblación no tiene remedio. Y esa es sin duda la razón del fin del mundo. ¿Cuál es su idea del fin del mundo? ¿Cuál es mi idea propia y personal del Armagedón? ¿Tienes mucho coraje? ¿Estás loco? La semana pasada fui a mi reunión familiar. Estuve allí, amigo. El mundo se acabó. Hay una larga historia humana de autodestrucción y abuso del medio ambiente. Después de todo, piensen en todas estas civilizaciones pasadas que colapsaron porque destruyeron su base de sustentación. Talamos bosques. Más deprisa que reforestamos. Estamos perdiendo suelo a una velocidad alarmante. Vaciamos el agua subterránea, hacemos cosas que son insostenibles y no hay forma de reemplazar los servicios que vamos a perder. La cifra estimada de especies en la Tierra ahora oscila entre 3 millones y 30 millones. Si seguimos como hasta ahora, entre la mitad y el 80% de todas esas especies se extinguirá. O estará a punto de extinguirse probablemente dentro del siglo XXI. Somos un montón de bacterias en un tubo de ensayo que luego de cierto punto nos ahogaremos en nuestras propias toxinas y se nos acabará el alimento. Una de las cosas más serias que estamos haciendo es colocar los llamados gases invernaderos en la atmósfera, particularmente el dióxido de carbono que proviene de la oxidación de los combustibles fósiles y una serie de otros gases, como metano, óxido nitroso, los clorofluorocarburos que fabricamos y que también dañan la capa de ozono. Liberamos gases a la atmósfera que cambian la cantidad natural de gases invernadero y si seguimos así, terminaremos con el doble de dióxido de carbono a mitad del siglo que viene. Tal vez calentándonos de 3 a 5 grados o más. Es dramático. Los océanos aumentarán de nivel. Si el calentamiento ocurre, lo harán. Inundando zonas, zonas costeras del mundo y algunas naciones desaparecerán. La circulación atmosférica cambiará sin duda alguna y eso significa cambios en las precipitaciones. Las lluvias son muy importantes para los agricultores. Tienen que venir en el momento y en la cantidad adecuados y si eso cambia demasiado, ellos verán arruinadas sus cosechas. ¿Las cosas empeorarán? Algunos de los sucesos pueden ser muy feos si ya tenemos un mundo en el cual algunos pueblos apenas sobreviven. Si se añade un rápido cambio climático, creo que es muy posible que las condiciones de hambre se exacerben con el cambio climático. Condiciones que son un resultado de la negligencia humana. Lo que hacemos es básicamente decirle adiós a la civilización. Funciono sintiendo que el mundo acabará pronto y pienso que tal vez me quita algo de responsabilidad. Hay días, por ejemplo, que no me cepillo el cabello porque pienso, ¿sabes? El mundo se acabará. ¿A quién le importa? Los tipos de organismos que podrán sobrevivir el cambio climático y la destrucción humana a la que han estado sometidos son los mismos que han sido plagas. Dependemos demasiado en el amplio uso de pesticidas para combatir las plagas, aunque eso está mejorando. Hay técnicas mucho mejores que podemos utilizar para controlar a los insectos y a otras plagas que atacan nuestros cultivos. Tenemos que desarrollar nuevos pesticidas que funcionen contra las plagas que son resistentes a los antiguos. Curiosamente, con todos los pesticidas que utilizamos, no está claro si estamos salvando una proporción mayor de nuestros cultivos hoy de la que salvábamos en 1925. Nos hace mucho más vulnerables a los ataques de las plagas en general. Muchos de nosotros y nuestros hijos viviremos en un mundo en el cual el hambre masivo será una realidad. De acuerdo con las Naciones Unidas y el Banco Mundial, hay en la actualidad más de mil millones de personas, uno de cada cinco habitantes que no tiene para comer y 500 millones que están seriamente desnutridos. Eso es hoy. La perspectiva para el futuro. Si las cosas siguen así, es que estas cifras aumenten. Yo soy narcisista y lo que eso me produce, me hace sentir que si es el fin del mundo, tal vez si tengo suerte y sobrevivo, tendré más tiempo para estar conmigo. Lo que es fabuloso. Las enfermedades epidémicas siempre han existido, pero están regresando con fuerza. Tiene que ver con las características de la población humana, por ejemplo, que siempre aumenta y están cada vez más comprometidos inmunológicamente. ¿Por qué hay más hambre? Porque la gente está formando grandes poblaciones cada vez más en contacto con los animales en lugares como África y Sudamérica, que pueden estar incubando virus que puedan pasar a los seres humanos. Podríamos tener algo peor, algo parecido a la epidemia de gripe en una escala mucho mayor que mató unos 30 millones de personas en 1918 o 19. Tenemos más de un millón de personas en América que son HIV positivos. Más de 14 millones en todo el mundo. Y en África hay lugares en donde casi un tercio de la población está infectada con el virus HIV. La gente piensa en la lucha contra la enfermedad como algo que se puede ganar. Eso es una guerra interminable. Es algo que nunca se ganará. Pensamos que habíamos erradicado o reducido al menos la tuberculosis y nos deshicimos de nuestros programas antes de erradicar la enfermedad. Así que ahora la tuberculosis ha regresado a becarse. No hemos manejado bien nuestras situaciones de enfermedades epidémicas para nada mientras nos concentramos en las enfermedades que preocupan a los congresales de edad madura que botan los fondos. Mientras el dinero va a las enfermedades de corazón y al cáncer, si se curan ambas se añadirían unos tres años a la vida del americano por medio. Pues esa gente que piensa que habrá un fin del mundo y que comienza a almacenar armas y eso para lograrse los sobrevivientes esa gente no me gusta porque mi idea del fin del mundo es más igualitaria es que le tocará a todo el mundo. Mantengan la vista en el hilo del retículo y ahora en su espejo retrovisor. El conflicto y la preparación para el conflicto insumen una enorme cantidad de los recursos humanos. Desde que tenemos armas nucleares el potencial está siempre allí de acabar en un van en vez de un lloriqueo. Durante la Guerra Fría tuvimos el gatillo delicado listos para lanzar nuestros misiles sobre aviso en unos pocos minutos y había un peligro inherente de que pudiera comenzar una guerra nuclear basado en una falsa alarma emitida por un satélite espía o por radares de tierra. Cuando uno piensa en el imperio malvado al menos parecería ser en fin un grupo de gente que estaba al mando y tenía el control de todas las armas. la revolución política que terminó con la Guerra Fría creó creó un peligro nuevo el peligro de la anarquía nuclear. A menudo pienso que es algo extraño que todo ese armamento nuclear está ahora disperso y en manos de Dios sabe cuánta gente y ahora hay más probabilidades de un accidente. La red de primer aviso de Rusia se ha hecho añicos. Al menos la mitad de los radares clave en tierra están en repúblicas fuera de Rusia y en este caos se corre el riesgo de que individuos de las fuerzas armadas o de las plantas de armas nucleares puedan vender sus servicios o sus productos al mejor postor. Tienes en fin Ernesto que salió de prisión que tal vez tiene su propia arma nuclear ¿comprendes lo que digo? Eso es extraño. ¿Qué le parece la historia señorita Ley? Lo más preocupante del futuro es que nuevos países nucleares también adoptarán posturas nucleares de gatillo delicado. si hay una guerra nuclear si hay una guerra nuclear entre Pakistán y la India entre Corea del Norte y algún otro país o en el Medio Oriente podría demasiado fácilmente envolver al mundo. que haría yo no lo sé no lo sé me aseguraría no de no meterme al agua después de comer de modo de que si sucediera no me viniese un calambre justo cuando el mundo está terminando eso sería terrible ahogarse justo cuando se acaba el mundo y perdérselo. Chiquenel tenía miedo de que se cayera el cielo yo no tengo miedo particularmente de eso pero deberíamos saber qué sucede ambos cuerpos se están acercando a nuestro sistema solar si las medidas de Bronson son correctas destruirán la tierra evacuación el mundo el sistema solar siempre ha estado poblado de asteroides y cometas que han caído sobre la superficie del planeta y se calcula que un objeto de un kilómetro de ancho puede chocar contra la tierra quizás una vez cada 500.000 años ¿de un kilómetro de ancho? ese sería en verdad un devastador impacto local y regionalmente sería aterrador pero también tiene la capacidad de provocar un desastre global porque enviaría suficiente polvo a la estratosfera tanto como para oscurecer el sol y tal vez causar el fracaso de la agricultura en todo el mundo resultando en hambrunas masivas creo que ustedes los científicos son todos chiflados no sucederá nada de modo que cualquier cosa de solo un kilómetro de un kilómetro de ancho puede amenazar a la civilización un objeto de 10 kilómetros de ancho significa mil veces más energía explosiva cientos de millones de megatones cientos de millones de megatones es difícil imaginarse una energía explosiva tan grande pero ese es el tipo de cosa que provocaría un holocausto ecológico y esa fue la razón de la extinción de la mitad de las especies vivientes hace 65 millones de años las probabilidades de que ocurra el año que viene es la misma que suceda dentro de los próximos 500 mil años es como la ruleta es cuestión de suerte y también de probabilidades y no hay que esperar es solo cuando sale nuestro número sería una buena manera de morir ser golpeado por un meteoro ¿no? uno diría wow ¿cuáles son las probabilidades de que este idiota se ha golpeado por un meteoro? sería una buena manera de morir que saldría en los periódicos es como si el sol fuese una fuerte luz brillante solo eso ¿por qué no gritar que el sol se está enfriando? ¿qué pasaría si el sol se apagase? el sol ha estado transformando el hidrógeno en helio desde hace cuatro billones y medio de años y estamos a la mitad del camino de modo que dentro de un billón de años el sol será un 10% más caliente y dentro de dos billones de años la tierra tendrá problemas hará calor pero no habrá más inviernos no habrá más hielo no habrá más nieve no habrá más lluvia ahora cuando el sol haya agotado su combustible de hidrógeno dentro de cinco billones de años se expandirá se enfriará un poco la superficie se volverá roja y finalmente llegará a un punto en que será 100 veces más grande de lo que es hoy engullirá mercurio y venus y se acercará a engullir la tierra la superficie de la tierra se cocinará a dos mil grados centígrados y las rocas comenzarán a evaporarse y luego de eso hay un punto final el sol terminará como una enana blanca tranquilamente irradiando energía y enfriándose bien, se acabó ya basta ¿cuál es el trato? el mundo va a acabarse según la segunda ley de la termodinámica la cantidad de energía en el sistema solar está disminuyendo gradualmente se está gradualmente gastando de modo que el mundo llegará a su fin si es el juicio final lo es Carl Jung dice que no hay expansiones de conciencia ni hay crecimiento espiritual sin sufrimiento yo tengo una respuesta pues sabe desde el Big Bang desde el comienzo del mundo las cosas se han desarrollado del caos así que pienso que los seres humanos la humanidad mejor dicho es capaz de hacer cosas buenas a partir de situaciones malas así que sin duda tenemos un futuro todo está basado en nuestras percepciones y estrategias la gente la gente utiliza dos tipos de términos uno es el juicio final y el otro es el fin de los días son en realidad dos visiones una visión es de destrucción literalmente el fin en donde volaremos en pedazos o la capa de ozono se abrirá y moriremos incinerados y la otra visión es una visión creo mucho más tranquila y hermosa que es el fin de los días que simplemente quiere decir que la gente aprende a vivir en paz el fin del mundo espero estar allí poder formar parte espero poder elegir los compactos que pondremos durante los últimos minutos todos los científicos que conozco que observan cuidadosamente la situación global piensan que no hay tiempo que perder es decir que si no revertimos la situación en las próximas décadas entonces todos están bastante seguros de perder la partida y de que la civilización como la conocemos colapsará existe una sensación generalizada en la mayoría de la gente que la tecnología de alguna forma nos salvará que habrá una bala mágica que lo arreglará que podemos pulsar un botón por así decir y nuestros problemas se resolverán y eso nos permitirá seguir como hasta ahora le aseguro no existe tal bala mágica sabe hablamos de nuestro matrimonio con la ciencia y todo eso no seríamos los primeros en casarnos con un tonto vivimos en un planeta lleno de huesos de especies extinguidas así que sin duda las catástrofes las catástrofes inesperadas terribles epidemias asteroides que caen ni muchas otras cosas pueden pasar en la tierra de modo que sería muy inteligente colocar colonias humanas en otras partes del sistema solar de modo que si algo malo sucediera en la tierra entonces tendríamos más chances no hubo una especie en la tierra hasta ahora que haya podido escapar finalmente a la extinción y nos estaríamos engañando si pensáramos que sería fácil para nosotros escaparle cuando los científicos discuten y uno dice bien el problema es el calentamiento y otro dice podrían ser 5 grados y otro dice es una catástrofe ¿cuál es la reacción del público? cielos los expertos no saben ¿cómo puedo saber yo? y ¿qué hacen? patean la pelota ya lo veremos el público tiene la misma reacción si tiene un dolor en el pecho y va a un médico que le dice pues tome una aspirina y tal vez se le vaya y otro le dice mejor será operar uno se preocupa averigua es su vida su cuerpo necesitamos hacer lo mismo a todos les preocupa su propia muerte cuando la gente piensa en el fin del mundo no están realmente pensando en el mundo están pensando en su propia muerte porque el fin del mundo sin duda los incluirá ¿sabes? ¿no crees? tal vez estemos destinados a salir adelante y somos uno de los experimentos de la naturaleza que fracasarán es muy difícil para nosotros ser complacientes porque hablamos de nosotros mismos de nuestras vidas la de nuestros hijos nuestros nietos y la mayoría se preocupa por sus descendientes y no quieren que seamos un fracaso de experimento de modo que la cuestión tal vez dependa de nosotros no hay respuesta absoluta es como ese hombre sabio que lo sabía todo y ese joven quería atraparlo así que le diría anciano tengo un ave en la mano dime el ave está viva o muerta si el sabio le respondía está muerta abriría la mano y dejaría que el ave se fuese volando si decía que estaba viva el joven apretaría la mano y destrozaría el ave dime anciano está el ave viva o está muerta respuesta está en tus manos hijo mío en tus manos bien a nadie le gusta pensar en el fin así que hacemos bromas o tratamos de evitar totalmente el tema y esperamos optimistas la vida eterna y esperando posponer nuestro encuentro con la tenebrosa Parca es bueno pensar que aún tenemos un futuro pues en el futuro con suerte pasaremos el resto de nuestras vívidas y palpitantes vidas